hola bienvenidos a un nuevo video de los de hoy estamos otra vez en lo que yo que le trae tu club plus y vamos a continuar donde le damos consejos de vídeos en caso de ganar los gustos amigos pues pueden ir a otro vídeo a disfrutar de este vídeo sin nada más que decir comencemos y y y luego que este tipo de mayoría y que asco que más les pasa tenemos que quise leerlo y nada solo me molesta un poco que ni si que hayas pensado enseñármelo a mí en fin, supongo que me tocó compartir un poema contigo, ahora no tuve que hacer esto, pero por eso que estas haciendo otra colección tuve leerlo con la tendencia y después puede hacerte y no se de que pobre de esto y ahora se va a enojar un chingo exactamente porque monica la va a correr just monica y 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 no estoy muy bien ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, pero yo escribí un canción y estaba esperando que podamos mostrarlo porque he trabajado muy muy bien, muy bien. Así, sí. No sé si no me está dejando saltar, no tengo por qué, me veo un poco feo, no está bastante, pues no nos puedo ofender a los que hicieron mediante esto, sé que se usan mucho, pero chingada, ya lo vimos, no, en el sentido de que no me puede saltar que ya vi, además el juego sabe que ya lo vi, porque si no hay una existida la opción de meter en primer lugar, pero no me deja, o sea, clickeo, presioné todo y hasta presionó, es que estos ya son los créditos, estos ya son los créditos, pero no sé, me están obligando a ver, no te he visto nada, así es mío. Así que, como eso ya está así, pues vamos a esperar a que termine, nos vemos ahorita. Listo, así podemos seguir, ahora vamos obviamente a, ¿cómo es que se restableció? Ahora vamos obviamente a, a hacer el de, el desayuno, nos han tenido por conseguir restablecido. No sé si, ahorita hay un tío donde quedan televisión hace poco, pero bueno. No sé si, ahora no, vamos a ver si, entonces, he dejado un tío donde hay un tío. No sé si, ahora vamos a ver si. No sé si, ahora vamos a ver si hace un tío donde lo han dicho si, no estoy ahogado. No sé si, ahora vamos a ver si ese tío. No sé si es así que hace un tío donde se ya está. No sé si hago un tío, pero no se me hagan de ver si. Y parece que si te hagan un tío. Gracias. Voy a suponer que efectivamente lo único que vamos a tener para hablar va a ser solo de Sayori y tal vez Monika, por lo tanto que ni bien Natsuki no sabría bien que sea lo único. Gracias. 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 Natsuki. Yuri. Ambas son mis amigas. Solo quiero que todo el mundo se vea bien y sea feliz. Mis amigas son gente maravillosa y yo las quiero precisamente por sus diferencias. Las palmas de Natsuki son increíbles porque expresan muchos sentimientos con unas pocas palabras. Y las de Yuri también porque vivan imágenes preciosas en tu cabeza. Todas tienen mucho talento. ¿Por qué estamos discutiendo? Porque... Bueno... Además... Natsuki es linda y eso no tiene nada de malo. Y el gusto de Yuri está como siempre. Igual de grande y preciosa. Sayuri. Sayuri se pone pide en la costura de truco. Única detrás de ella totalmente desconcertada. Y de ahí para darle un poco de té. Yuri sale corriendo. Natsuki se siente con una expresión totalmente blanca y media masiva. Así que por eso se ayude la vicepresidenta. Así que es por eso que se ayude a decirle a mi presidente. Te saludo muy bien con estos susurros. Hecha así. Sinceramente... Yo parezco una buena líder y recién me ha venido organizar cosas. Pero eso me van leyendo con la gente. Así que ya fui capaz de mirar en la discusión. Como presidenta me da un poco de vergüenza. Ah... No te culpo. Yo tampoco fui capaz de decir nada. Bueno, eso quiere decir que se ayude a la semana y la verdad. Podría decirse que sí. Es un poco cabeza hueca. Pero a veces es sospechoso que de punto padece que sabe lo que está haciendo. Entiendo. Cuídalo mucho, ¿sí? No soportaría que nadie le hiciera daño. A pesar de que fuiste tu quien. Pero que no es público para que nadie le hiciera daño. Pero... Ya somos dos. Puedes contar conmigo. Únicamente un rico. No soy desgraciado. Una persona tan auténtica es la... Presidenta ideal. Lo que dijo ella misma. Ojalá tuvimos oportunidad de hablar un poco más seguido. No, a mí no. Por favor. Que no, chinga. Dame esa tipa. A ver si esta vez me sale bien. No. 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 ¡Gracias por ver! 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 Yolf ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!